Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy les traigo la manera de cómo hacer unos pollos asados al carbón bien deliciosos. Así que, ¿están listos? Pues vénganse. Este pollo pesa 5 libras que serían unos 2 kilos y medio aproximadamente. Traten de buscar pollos de menos de 5 libras. Les digo esto para que al momento de ponerlos al asador sea más fácil para asar. El pollo este yo sí lo enjuague, solamente asegúrense de desinfectar bien el área. Con una toalla de papel vamos a quitar un poco la humedad y le van a quitar todo el exceso de grasa que tenga por aquí el pollo. Igual en la parte de abajo yo le voy a mochar el rabito. Van a agarrar el pollo así, miren, como estuviera pidiendo perdón. Así, hincado de rodillas y le van a pasar las tijeras o el cuchillo por esta parte de la pechuga. Ya que lo tienen así por la mitad, vamos a tronar los huesitos del pollo. Con cuidado. En la parte de aquí abajo le damos vuelta y para que esta parte se cosa bien van a hacer las alas hacia atrás y le van a dar un corte aquí en la parte de abajo. Y las alitas pues les van a quedar más flojas y las van a hacer hacia adentro. ¿Ven? Aquí está la ala. La van a hacer hacia adentro. Bueno, no hacia adentro, hacia afuera. Así estaba la ala hacia adentro y la van a hacer hacia afuera. Aquí están más de cerca los cortes y lo agarran de aquí y lo aprietan para que los huesitos le truenen. Esto es lo que vamos a ocupar para el marinado. Este marinado es solamente para un pollo entre 3 a 5 libras de un kilo y medio a dos kilos y medio aproximadamente. Por aquí tenemos un cuarto de cucharadita de pimienta negra, cuatro clavos de olor, un cuarto de cucharadita de comino entero, un cuarto de cucharadita de orégano, un cuarto de cucharadita de semilla de cilantro, dos hojas pequeñas de laurel, dos dientes de ajo que estén así grandecitos, romero fresco. Miren, aquí tengo esta ramita y le voy a poner también esta pequeñita. Así. Paprika, tres cuartos de taza de jugo natural de naranja que serían dos naranjas grandes y tres cuartos de taza de jugo de piña. El jugo de piña no es natural, pueden usar de lata o de bote. Sal y de este lado tengo 100 gramos de achiote. Le van a cortar un pedazo que sean como 30 gramos. Esto es lo que le vamos a poner al pollo. Tengo este otro pedazo para el otro pollo que voy a hacer. Y esto fue lo que me sobró. Ponemos todo en el vaso de la licuadora. De paprika le voy a poner dos cucharaditas, el jugo de naranja, el jugo de piña. De sal le pueden poner al gusto, pero más o menos sería media cucharadita por cada libra, o sea, por cada medio kilo. Entonces yo le voy a poner cinco veces media cucharadita, más le voy a agregar una extra para que el pollo no va a quedar desabrido. Y ya de último, que no se nos olvide, le vamos a poner un poco de aceite, ya sea de oliva, de aguacate o el que ustedes utilicen para cocinar. Una cucharada. Tapamos y licuamos. Del marinado van a reservar más o menos un cuarto de taza. Voy a pasar el pollo a una bolsa o lo pueden poner en un recipiente con tapa. Agregamos el marinado. Lo movemos para marinar bien y esto lo vamos a dejar toda la noche en el refri marinando, así que hay que hacerlo un día antes. Y así exactamente como hice este, pueden hacer todos los que ustedes quieran. Yo voy a hacer uno más. Pues ya estamos al siguiente día. Ahora sí ya llegó el momento de prender el asador. Yo voy a usar carbón o también pueden usar mezquite, pero para mí es más fácil el carbón. Aquí ya les me ayudó un poquito pues a poner el carbón. Yo lo prendí. Voy a bajar la parrilla. El asador de nosotros, déjenme decirles que es de puro fierro, se calienta bastante. Y vean el asador, qué bonito. Es de Alex y Abby Vlogs para que amarre. Esperamos hasta que el fuego baje. Aquí ya pasaron como 30 minutos. Le voy a pasar la cebolla al asador. Y como pueden ver, el carbón pues ya se ve más blanco. También va a ser, depende qué tipo de asador ustedes estén usando, pero el de nosotros se pone bastante caliente. Esto va a ser completamente opcional. Yo le voy a poner un poco de aceite en aerosol. Y como el asador aún está bien caliente, vamos a comenzar haciendo la salsa. Vamos a poner a asar tomatillos. La cantidad va a ser, depende de cuánta salsa ustedes quieran hacer. A mí me gusta ponerlo en esta cosa que es para asar pollos, pero pues me sirve para que los tomatillos no anden rodando por todos lados. Y nada más hay que estarles dando vuelta hasta que queden bien asados. Ya que estén listos los van sacando. Ahora voy a poner cuatro dientes de ajo porque sí voy a hacer pues bastante salsa. Y van a poner chile de árbol también al gusto, depende de qué tanto quieren que la salsa pique. Y ya que estén así quemaditos los van sacando y también los ajos ya que estén listos los sacan. También voy a poner a asar unos jalapeños y de este lado tengo una cebolla grande. La corté en cuatro y le puse pimienta con limón. La van a enredar en aluminio y la dejan ahí para que se vaya cociendo y dorando. Ahora seguimos con los pollos. Hay que sacarlos unos 20 minutos antes del refri para que vayan agarrando temperatura ambiente. De este lado tengo partes iguales de sal y pimienta. Le vamos a poner a los pollos en la parte de arriba, en la parte de la piel, por todos lados, abajo de las alitas y en las piernas. Pues ahora sí el asador ya está listo. El mío se tardó como una hora 20 minutos para que el carbón estuviera así de bajito. Vamos a poner los pollos pero van a hacer estos movimientos que ven que estoy haciendo. Esto es para que los pollos no se vayan a quedar pegados en el asador. Por aquí le voy a pasar el cuchillo a la alita porque siento que me faltó un poquito más, cortarle un poquito más. De este lado tengo una cazuela con arroz rojo. Por aquí voy a poner los jalapeños que ya están listos. Le van a dar la primera vuelta luego luego como a los 5 minutos solamente que yo andaba acomodando la cámara y enfocándola y pues aquí ya se me andaban quemando. Pero no, no están quemados, van bien. Así que no digan Gaby ya se quemaron los pollos porque no van bien. Cuando le den la primera vuelta le van a empezar a poner el marinado que reservamos donde están los huesitos, no donde va la piel, solamente en la parte de abajo de los huesos. Y pues a los pollos solamente hay que estarles dando vuelta cada 7 minutitos. A las alitas les voy a poner unos pedacitos de aluminio para que no se me vayan a quemar de más. Y pues nada más amigos como les digo hay que seguir dándoles vuelta. Le van poniendo más marinado solamente en la parte de abajo. Y pues mientras vamos a hacer la salsa en el vaso de la licuadora van a poner los chiles, los ajos y un poco de sal. Llevamos a licuar y como ven aquí pues hay que seguir volteando los pollos. Y ya que licuamos vamos a poner los tomatillos sin nada de agua. Y ya no hay que licuar demasiado, solamente un poco porque queremos que la salsa quede espesa. Los tomatillos no queremos que queden tan molidos. Y pues más o menos así es como les debe de quedar la salsa. La voy a poner en este contenedor de vidrio y solamente le voy a poner un poco de agua. Bueno si la quieren más líquida le agregan más agua. Verifican de sal, si le falta le ponen. Yo a la mía sí le puse un poco más de sal. Y para que quede más sabrosa le van a poner cilantro y cebolla picada la cantidad que ustedes quieran. Mezclamos bien y vean así de sabrosa. Es como les va a quedar esta salsa perfecta para los pollos o para los tacos también. Yo sé que muchas veces sí da miedo hacer pollo en el asador porque pues es más probable que se nos queme pero pues hay que intentarlo, no pasa nada. La primera vez que nosotros hicimos pollo, Alex y yo hace ya unos 12 años. La primera vez fue un fracaso, se nos quemó todo el pollo completamente y quedó súper crudo de adentro. Así que pues ahí con la práctica uno va mejorando. Pues seguimos dándole vuelta a los pollos y vean la cebollita que rica. Y para acompañar esto por acá tengo repollo bien picadito con limón y un poco de sal. Más o menos estos pollos se van a tardar de una hora 20 minutos a una hora y media para que les queden bien cocidos. Ya en las últimas vueltas, ya como cuando lleven una hora 15 minutos, en las últimas vueltas le van a poner aceite en la parte de arriba, aceite del que ustedes usan para cocinar para que queden más doraditos, más sabroso. Ya cuando los pollos lleven una hora 20-25 minutos pueden revisar la temperatura usando un termómetro o también pueden cortar un poco la pechuga con el cuchillo para que vean cómo va el pollo. Y créanme que esto amigos en verdad huele riquísimo. El marinado para estos pollos está perfecto. Si no quieren usar pollos completos pueden usar pierna y muslo. Y pues aquí los pollos ya estaban listos después de una hora y media, una hora 35 minutos. Aquí ya los voy a cortar y vean por dentro cómo quedaron. La pechuga está bien cocidita. Están jugositos. Ahora sí ya llegó el momento de probar este pollo. Mi parte favorita es el muslo y la pierna. Disculpen el ruido pero pues aquí afuera es imposible. Vamos a probar primero así y después con tortilla. Está buenísimo. Está bien cocido. De sabor quedó perfecto. De sal no siento que le falta. Si ustedes son más asaladitos pónganle un poco más de sal. Ya puse aquí en mi tortilla le voy a poner un poco de repollo y la salsa porque la salsa quedó buenísima perfecta para este pollo asado. Así. Pueden acompañar el plato con pollo, arroz. Salud para ustedes. No se queden con el antojo. Intenten hacerlo. Yo sé que el asador a veces da un poquito de miedo a que se nos queme, a que no nos salga, pero pues si no lo intentamos nunca vamos a aprender. Ahí va. Salud. La salsa está increíble. Ni ocupan el arroz. Con simplemente salsa y repollo en tacos. Buenísima. Amigos, mil gracias por acompañarme hasta el final. Ya sabes que siendo por aquí te invito a que te suscribas si quieres a la campanita y regálame tu like por favor. Y nos vemos para la próxima con más recetas que a todos nos encantan. Adiós y acompañen estos pollos asados con una agüita bien fresquecita o con una coquita. ¿Por qué no? Adiós.